Llegaron las agendas donde podemos hacer proyecciones trimestrales, semestrales o anuales Permíteme mostrarte cómo funciona y cuál es el contenido que podemos realizar cada día Por cuánto tiempo y cómo hacerme una autocalificación Presta mucha atención por favor En las agendas, en la primera parte, nosotros les permitimos conocerse a sí mismo Es decir, colocar tus datos personales Pero también conocer un poco más de cómo en realidad, qué entorno me encierra Para eso hemos plasmado unas cuantas preguntas que todo estudiante debe conocer, debe hacerse o le deben hacer Y luego responderse Ahora hay que hacer un conocimiento mucho más profundo de uno mismo Para luego decir esto, puedo hacerlo Este es mi objetivo Para eso también dentro de la agenda vas a hacer un análisis FODA Vamos a enseñarte cómo colocar tus fortalezas, tus debilidades Cuáles son tus oportunidades y cuáles podrían ser tus amenazas para no poder lograr esta meta Que probablemente sea ganar un concurso de ciencias o sea lograr ingresar a la universidad También es importante tener bien claro el panorama bien abierto de la inversión que consta en ese proyecto de tres meses En el proyecto de seis meses o en el proyecto anual Por ejemplo, cuáles son tus medios de estudio Cuáles son los materiales que vas a usar Y por este lado pues vamos a colocar datos numéricos Costos adicionales Por ejemplo, seguramente te estás preparando en una institución Cuánto vale mensualmente Y luego haz tu cálculo en tres meses Ponle el precio en la academia Ponle también los libros Seguro algunos libros tienes Algunos te faltan Seguramente vas a comprar algunos cursos virtuales Etcétera Y luego los costos no planeados Como pueden ser pasajes Muchos no consideramos esos gastos Pero sabes que forma parte del proceso de este proyecto de tres meses Digamos que el almuerzo Por ejemplo, podemos también hacer una simulación de una enfermedad Una gripe ¿Por qué no? Podemos considerar también ahí Cuánto cuesta por lo menos recuperarse después de una gripe Puede ser Entonces, esto me permite Luego en las agendas les colocamos el índice completo De lo que nosotros en realidad les vamos a enseñar De lo que contiene la agenda Y de todo lo que te vamos a ir a estructurar Ahora En la agenda Te permitimos también que tú puedas hacer un plan semanal Inicias ¿No? De tal fecha a tal fecha Puedes indicar cuáles son tus metas en cada día Hasta los siete días de la semana Colocar aquí las prioridades Y por aquí Uno que otro spotsit ¿No? Para poder pegar y decir Ok, esto es lo que tengo que hacer Pero a partir de aquí señores Ustedes van a poder estudiar El día uno El día dos El día tres Qué temas Cuánto tiempo La teoría La práctica La calificación que me puedo dar por curso Y una calificación total Que me permite decir si he tenido o no un buen día Se han dado cuenta Se han dado cuenta que fueron seis días Ok, el séptimo día Obviamente es domingo Es un proceso de Proceso familiar Es un proceso de descanso también Pero eso no significa que dejes de estudiar Ya depende de ti Cómo lo organizas Pero luego nuevamente Pero luego nuevamente Como te has dado cuenta Yo voy a volverte a colocar Un plan semanal Otra vez tú vas a tener otra proyección semanal Claramente lo vas a hacer el domingo A las últimas horas Para luego iniciar el día lunes Por ejemplo Te has dado cuenta que la agenda Te ayuda básicamente A dominar la parte de ciencias Los ocho cursos según el índice Que acabo de mostrarte Pero aquí puedes complementarlo Por ejemplo El día lunes ¿Qué puedo hacer? Seguramente estudio inglés Seguramente estudio programación O algún programa O puedo estudiar digamos Algún tema de letras Por ejemplo Aquí puedo estudiar lo que es geometría Aquí puedo estudiar lo que es lenguaje Literatura Aquí puedo estudiar por ejemplo Historia Etcétera ¿No? Día a día te plasmas también En qué momento Ahora Si te das cuenta Una vez proyectado Arrancas el día lunes Que sería el día ocho Y mira Por ejemplo Aquí te voy colocando los temas Que puedes estudiar en esos días Que vas a estudiar en esos días Para que hay 91 días Álgebra Aritmética Geometría Trigonometría Razonamiento matemático Razonamiento verbal Y compresión de lectura Física Y química Lo aprendas En su totalidad Dense cuenta Que estamos colocando ahí El temario ¿Sí? Ahora Hay una columna Que te indica En cuánto tiempo la teoría Dos prácticas Una práctica Que debe tomarte 40 minutos Y otra práctica De 50 minutos ¿Para qué? ¿En qué? ¿De qué forma? Eso ya te lo vamos a explicar Gradualmente Cuando te mostremos O cuando adquieras Prácticamente Esta agenda Vamos a tener Transmisiones en vivo Tú solamente solicita Para que podamos Enseñarte Luego al final Como puedes ver También puedes hacer Un plan mensual Donde puedes colocar Qué días son importantes Por ejemplo Mi examen puede estar En octubre Entonces yo coloco Marco Y ya sé ¿No? Porque lo he resaltado Ese día importante Queridos estudiantes Padres de familia Ustedes saben Que la organización Es de suma importancia Tener bien claro Quién soy Y cuáles son Mis ventajas Y mis desventajas Mis fortalezas Mis debilidades Para luego decir Esto quiero en la vida Si es o no es posible Y claramente El apoyo familiar Siempre va a ser importante Queridos padres de familia Estudiantes Muchísimas gracias Espero que este aporte En función a la experiencia Que ya se tiene Les pueda ayudar muchísimo Así como muchos estudiantes Han logrado sus metas Ellos saben Que detrás De este gran esfuerzo Está también La organización Y el conocerse A sí mismo Sin más Yo me despido Muchísimas gracias Y espero Que esto les ayude Bastante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!